Hola chicos y chicas, bienvenidos el día de hoy a Fortnite y el día de hoy con el evento de Thanos Tal vez veáis este vídeo un poco tarde, pero no lamentéis ni lloréis Porque sí, ya por fin tengo el evento de Thanos Bueno, esto ya lo verán, no sé cuándo, pero no podré editar Puedo grabar, pero no podré editar por temas de mierda Si me habré olvidado también he grabado y editarlo, así que No sé, he andado muy movido esta semana porque tengo que preparar muchas cosas Ay, jueputa, justamente me sale este evento, veréis varios vídeos de Thanos Pero sin más, tal vez haga un... una cosa así, tipo Mira, que soy chado de futuro y... de puta madre Cuando lo edite, porque... Sinceramente estoy liadísimo porque vamos con mucha mierda Que tengo que hacer, más bien, ahorita mismo cuando grabe esto Tengo que seguir haciendo esa mierda, que es propiamente el DBC Sinceramente, tengo ganas ya de hacer esto Pero por fin podré jugar con esta mierda En realidad, en primer momento puedo sacar un poco de tiempo Para ustedes no será tan afectado porque bueno Ustedes ya sabéis, soy muy diferente el tiempo para ustedes Que por favor, mami, que bueno Así que bueno, hasta que puedo, pero quiero Pero, pero, no sé qué, pues, puedo hacerte Que buscar las gemas del INFINIT Que haga todo el mundo, que haga todo el mundo Y que hago yo con ellos, perfectamente Alguien me va a decir, coño, la skin La skin es momenta, no sé por qué no funcionan Espero que después pongan esta skin para jugar normal Pero sí chicos, tranquilos que ya luego vendrán Que te lo pinte y cosas así Salga lo que salga, lo que salga, lo que Dios quiera Cosas así, tonterías, ya sabéis, mis tonterías Pero ya tranquilos, vendrá más contenido Y si seguís apoyando Fortnite, pues más Fortnite habrá Tranquilamente Que el último, creo que lo subí hace una semana Y tiene como 400, sí, algo de views O sea, likes, muy bueno Así que me encanta, me fascina Y como una de las metas principales actualmente Que me ha ayudado a mediados de este año Fue poder sacar el, me ha gustado más del SIEMA El, pues Sí, no me acuerdo Ah, poder llegar a los 100.000 suscriptores Veis, es una meta que me importa tanto Y poder llegar a los 100.000 suscriptores Es una de mis metas, por lo menos a finalizar el año O estar cerca Estar cerca o al finalizar el año Así que bueno Sé que puedo Pero quiero No puedo Pero quiero Y para, bueno Para aquí hay personas que no entiendan cómo funciona este modo de juego Hay dos bandos El bando que tiene que conseguir los elementos De, pues El dios y querido O pues Los guardianes Los guardianes de los Avengers Los Avengers, ¿sabéis? O sea Las armas que hay El martillo de Thor El Stormbreaker Los guantes de Iron Man El escudo de Cap Y, pues ¿Cuál era el otro? Un arco no Hay un arco por ahí El de Hawkeye El de Hawkeye Entonces, si Todos son los películas ¿Sabéis? El de los que siguen vivos Menos dos Y uno que se volvió viejito Hay un Thanos por ahí Eso no me gusta Yo quiero ser Thanos A mí no me jodas Tal vez sí Veréis como una gran cantidad de videos Eso es esto Pero cuento el momento Porque sinceramente no puedo editar Va bien Quiero terminar La cosa que estoy terminando Hoy Y creo que ni siquiera lo voy a terminar hoy Y voy a ver si Como ya veo que puedo dejar el Twitter abierto Pues empezaré a comentar cosas de por ahí Pero bueno Que seguidme en Twitter Por cierto Que lo tenéis arribita Simplemente si lo tenéis arribita Pues estoy viendo la pantalla de grabación Así que bueno Sé que puedo Pero bueno Y como estoy haciendo también ciertas reformas No en mi casa Pero en mi canal Las redes y cosas así Estoy haciendo muchas reformas Pues ya veréis más mierdas No estoy seguro que veréis más mierdas Veréis Mi mierda Pero Así que Ya veréis muchas cosas Estoy muy filosófico estos días Y sinceramente Ya quiero ver otras cosas Quiero hacer también otras cosas Probar muchas cosas Distintas Entonces Eh Yo sé Realmente Realmente quiero Es pues eso Uh mira Thanos Thanos Universito Thanos Saskear los E2 Y ahora es como ganamos Puto aún Ok 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 Muerte Poco a poco Este video se convierte en un Que lo pinte Me estoy dando cuenta ¿Por qué? O sea Propiamente Ahí Un montón de mierdas Interesante ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué hace Sairoman? No se convierte en un Que lo pinte Porque o sea Aparecen Muchas cosas O sea Muchos clicks Me puedo parecer un puto nuke, me voy a matar a este Iron Man otra vez, se los voy a mantener una puta movilidad que te jode, también quiero ser Ertanos, con Pluta Tirano, el guante del infinito en una de sus manos. Una banana, miren mis odas, estamos ganando por gemas, por las putas gemas de elefante. Finito, las picholeras gemas, yes, bien, y justamente se pone a llover, uh, Thanos, ahora yo soy Thanos, os jodéis, hijos de puta, yo lo que estaba esperando, me estaba desanimando porque no me iba a salir, veniros, 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 ahora soy mi hermano, ahora soy el manco Thanos, joderos, ponme una intro así de, un track, un track muy bueno, pero estamos en la semana de donde no puedo poner música de Copperhead, pues me jodo. Tienen todavía las mismas habilidades del Thanos, Ertanos, toma hijo puta, toma hijo puta. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Mirate, mirate, mirate. bien 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 ya sabéis que podéis comprar y fatal gris no me gusta moverme con Thanos creo que le falta movilidad del propio Thanos fue puta me están matando me están matando me están matando me están matando es que no tiene movilidad no tiene una táctica técnica de movilidad tan bestia como debería tenerla de totales en el salto es una mierda este es una mierda canal is completed gemes del infinito no como muchas que los dedos como muchas que los dedos que ha hecho es que me maten toma hijo puto me doy saroman tocando me las pelotas no una salve bueno ya tengo mi lentura aquí estaría bien me encontraron más o menos el salto de Thanos que bonito osea que bonito como puedo replicar la escena de capitán amaro pero sus Thanos como arre que es un spoiler no tiro ni spoiler osea es una escena a ver ahí sabe que se haya visto la película sabe cual es esa escena bueno que yo no quiero ser Thanos yo quiero ser capitano de Marvel te imaginas huepu no 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 quiero ser Thanos porque tenemos que terminar ganando así que bueno soy Thanos no me jodáis el problema es que para hacerlas de gemas del infinito no tengo seis habilidades ok donde la del tiempo y el espacio que voy a conversar osea tampoco tengo que ir muy lejos tienen el efecto del puto fantasma osea puedo moverme un montón de mierdas osea puedo moverme un montón de mierdas osea pero bueno che si chicas ya sabéis voy a darle like sobre el video a esta la próxima adiós adiós adiós